El Deportivo Cali Es un equipo que trata de explotar muy bien las bandas que son de pronto su fortaleza, tiene jugadores muy rápidos y muy hábiles, entonces hay que estar muy concentrado, no podemos dar un segundo de desconcentración porque nos pueden cobrar. Los jugadores saldrán a la cancha a ratificar el ascenso futbolístico ante el equipo de campaña perfecta en la Liga Postobom. Al principio nos estaba costando porque se jugaba como queríamos pero no se lograba ganar, ahora se está jugando de la forma como queremos, lógicamente con cosas por mejorar pero se está ganando y así es mucho más fácil corregir. Por ahora los azucareros seguirán preparando el duelo ante el líder el domingo a las 7 y 45 de la noche. Gracias. Gracias. Gracias.